Cambiar de opinión, no me voy a subir al avión presidencial, me daría pena, se me caería la cara de vergüenza subirme a un avión lujoso en un país con tanta pobreza. Y aquí se toma selfies, gracias. Además, aquí estoy con ustedes platicando, además son ustedes muy solidarios. Algunos los resienten porque cubrían antes la fuente presidencial y los trasladaban en aviones privados. ¿Y los vinos? Sí, sí. Comían bien, ¿no? Vinos y de todo. Digo, no, ustedes no, ¿eh?